Ya estamos de regreso. Es un gusto tener conmigo a Carla Gasca, periodista muy destacada en el ámbito y en el terreno de la actividad cultural, quien se integra a Zona Franca, también a Revista de la Una, como colaboradora y se inaugura cubriendo el Festival de Escritores de San Miguel Allende. Carla, muchas gracias por estar aquí. Sí, así es. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo te fue esos cinco días, en San Miguel Allende, que estuviste por ahí conviviendo con una playa de escritores que básicamente entiendo de Norteamérica? Sí, pues fueron cinco días. Empezó el festival el miércoles, terminó apenas el día de ayer y pues mayormente eran escritores norteamericanos y canadienses, pero por ahí también había una serie de escritores mexicanos. Estaba Volpi, estaba Sin Fuentes y bueno, pues toda una experiencia, ¿no? Creo que es un festival muy importante. Es muy importante. Durante mucho tiempo permaneció así como que en Guanajuato no teníamos idea de qué era ese festival, en la Prensa de la Ciudad de México, pero yo creo que es un esfuerzo todo organizado además con recursos de la sociedad civil de San Miguel Allende, que es además cosmopolita, ¿no? Claro, y creo que sí es algo que destaca porque, bueno, tiene 13 años ya el festival y van alrededor de 8 mil, 9 mil personas de distintas partes. Bueno, el público estaba compuesto mayormente por norteamericanos. Es cara la entrada, entonces, bueno, en dólares no tanto, en pesos sí, pero bueno, pues hay que sobrevivir y pagar todos los costos, ¿no? Claro, pero... Y ayudan becas y ayudan a jóvenes escritores y a niños, etc. Exacto. Es justo lo que iba a decir, que a pesar de que es un festival, bueno, costoso, sí tiene varias oportunidades para los escritores que quieren participar, sobre todo para los jóvenes y pues es solo cosa de que se acerquen a los organizadores del festival y yo creo que sí es una oportunidad que vale la pena aprovechar. Con los escritores, ¿cómo te fue? ¿Con quiénes platicaste? Muy bien, estuve por ahí platicando con Iván Ríos Gascón. Bueno, él es, ahorita es editor de Laberinto, que es el suplemento cultural de Milenio a nivel nacional. Bueno, con él tratamos varios temas, entre ellos la necesidad de un periodismo que sea crítico de las instituciones culturales, que creo que sí, eso es algo que hace mucha falta. Y por ahí también Volpi estuvo hablando de su más reciente trabajo, que es una novela criminal, que, bueno, con ella ganó el premio Alfaguara este año. Y pues retoma este tema, que fue muy sonado, creo, en 2005, que fue el caso de Flo González Cacé. Y, bueno, habló también de todo lo que implicó. Pero, bueno, la conferencia también versó sobre eso, porque hay conferencias de los escritores que luego tratan otros temas independientemente de su obra, ¿no? Volpi, ¿de qué habló en su oportunidad de intervenir? Bueno, pues también hubo una participación como importante sobre cultura, bueno, sobre cómo la cultura permea en sus trabajos como escritores, donde participó Volpi, justamente. Y ahí hubo algo que me llamó mucho la atención, sobre todo con un escritor canadiense que se llama John Byland. Él hablaba de cómo la cultura de México permea en la obra de muchos escritores. Y justamente su abuelo fue un antropólogo muy, muy reconocido, muy importante para el descubrimiento de toda la cultura precolombina en México. Y pues sí, varios de ellos ya tenían como esta cultura mexicana muy, muy cercana, ¿no? Y eso se refleja también en su obra. Él, en su última novela, sacó, creo que se llama Los hijos del tigre, si no me equivoco, habla de un migrante que se queda atrapado en una pipa en su búsqueda de pasar a Estados Unidos. Pero casi siempre creo que pensamos en cómo los mexicanos vamos a Estados Unidos en búsqueda de nuevas oportunidades. Y justo él hablaba de cómo también muchos extranjeros buscan venir a México porque lo ven como una tierra de oportunidades. Y el público ante el que estaba hablando tiene mucho de eso, ¿no? Son residentes extranjeros en San Miguel de Allende. Claro, y también pues resaltaba mucho esta crítica a Donald Trump. Y todos estaban fascinados con la cultura de México. Creo que se ve, o sea, sobre todo en San Miguel de Allende, ¿no? Creo que están enamorados de México. Y ellos dan como el punto de vista de que los muros ni ideológicos ni físicamente pueden. Ese ha sido el tema, bueno, pues fue el año pasado que estaba tomando posición Trump. Es ahora, yo creo que va a seguir siendo durante un buen tiempo. ¿Y los canadienses? Pues los canadienses estaban, bueno, se hacían mucha burla entre ellos de cómo la gente pensaba que ellos también eran norteamericanos, ¿no? Y de que sí, no tenían una manera ahí como de distinguirse. Pero también pues siempre con su participación muy activa fueron, bueno, en este caso no era como la mayoría. La mayoría fueron norteamericanos. Pero siempre estuvieron ahí participando las mesas y pues sí, siempre buscando como, hey, oigan, somos canadienses, no somos norteamericanos. Y explicándole a la gente en qué consistía también su cultura, ¿no? ¿Raticaste con alguno de ellos también en la entrevista? Pues mayormente fue, bueno, el que tuvo como mayor participación, como te decía, fue John. Y también, bueno, él hablaba de cómo estuvo viviendo un tiempo en Oaxaca. Y cómo sus hijos tenían que, bueno, cómo su familia tenía que adaptarse a esta situación, tanto climatológica como de la cultura, que a veces es complicada para ellos, pero que al final termina enamorándolos, ¿no? Y creo que eso le pasa a todos en realidad. Claro. Bueno, y hay que decir, el festival el año pasado tuvo una presencia de una periodista que es muy emblemática, muy combativa y que encabeza muchos movimientos en este momento, que fue Naomi Klein. Creo que este año no hubo presencias tan mediáticas, pero son escritores muy importantes de cualquier manera, ¿no? Sí, pues en este caso también estuvo Felipe Restrepo Pombo. Él es colombiano, pero bueno, él ahorita es el editor de la revista El Gato Pardo. Y él tuvo participación en una mesa que hablaban sobre los escritores, como el rol de activista de los escritores en tiempos de violencia. Y justo él participó en un proyecto editorial muy importante, uno muy interesante, que se llama La Ira de México, que por ahí tiene textos de Sergio González y de otros periodistas mexicanos. Y hablan justamente de esta parte de la violencia, la violencia que se vive en México y cómo la observan los periodistas. Y él decía que aquí en México no ha tenido como tanto alcance ese libro, pero que tanto en Reino Unido como en Australia ha tenido mucho eco. y que hay una parte dedicada en el libro a los periodistas desaparecidos o muertos en nuestro país y que tuvieron problemas ahí en la edición porque eran más de 20 páginas. Entonces, él se centró mucho en hablar como del poder de la escritura para dar a conocer problemas sociales. Entonces, fuera de México, aquí en México, lo que nos está pasando como país con la violencia y el trabajo complicado de los periodistas ahora. Así es, básicamente eso fue lo que habló. Y bueno, también Volpi por ahí en su momento de participar habló justo de los clichés y de cómo somos vistos los mexicanos en el extranjero. Como todo este rollo de cómo hablamos, de que si somos como Speedy González o no. Y la película de Coco va a venir a ratificar muchas escos en otros países. Pero, pues al final de cuentas, hablando tanto con los canaleses como norteamericanos, te das cuenta de que no es tanto los clichés. O sea, que sí tiene una visión muy amplia de ello. Bueno, ellos viven aquí, ¿no? Y los escritores han interactuado mucho con nuestro país. Ah, y también tuve la oportunidad de hablar con Rita Dove, que ella es la segunda persona afroamericana en haber ganado el premio Pulitzer de poesía. Poeta, ¿verdad? Sí, es una poeta increíble. Y, pues, ya por ahí la pude entrevistar. Es muy humilde. Yo creo que eso es como algo que a veces se les va de las manos a varios escritores. Pero ella siempre mantuvo como esa postura. ¿Qué te dijo Rita Dove? Bueno, ella hablaba de cuál es como la función de la poesía. Que mucha gente como no puede, no tiene como, cree más bien que no tiene la capacidad de entender la poesía. Leí tu nota, todo eso, sí. Y ella justamente dice que no hay que acercarse así a la poesía, ¿no? Más bien no hay que tratar de entenderla. Y que la mejor manera como de estar en contacto con ella es simplemente dejarse llevar y acercarla a los niños para que ellos la vean con naturalidad y que no lo vean como algo que es como fuera de este mundo o que es imposible de entender. Que no como algo exquisito, ¿no? Sí, claro. Entonces, es como, y ella decía, es que muchas personas me dicen, oye, Rita, es que no entiendo la poesía. Y les digo, es que no traten de entenderla. A veces hasta la escriben en la lista del supermercado o en una carta, ¿no? Y ya están haciendo poesía y ustedes no lo saben. Y sí, es como esta manera de verla como. Muy bien. ¿Con qué te quedas de este festival de escritores de San Miguel? Regresarías, por supuesto, ¿verdad? Claro que sí. Yo creo que, pues, me impactó como el, tanto la organización, porque, pues, para hacer un festival tan grande y con tantas personas participantes, creo que sí está muy bien organizado. Creo que hace falta que más gente que se dedica a esta cosa, a esta onda de las ferias del libro y eso, se acerquen a ese tipo de festivales. Porque, bueno, por ahí vi a Verónica Flores. Ella tiene una agencia de representantes, ella es representante de escritores en México. Y todo el tiempo estaba... Pero no ha visto mucha gente del Instituto de Cultura de Guanajuato, de León, de Tirapuato, ¿no? No, a nadie, de hecho. Les permanece ajeno a eso, sí. Y sí, es como esta gente que a lo mejor no se dedica a escribir, pero se dedica a representar, se dedica a hacer otras cosas relacionadas con la cultura. Y este tipo de festivales se enriquecen muchísimo, no solo a los periodistas y participantes, sino también a todos los que se dedican de alguna u otra forma a la cultura. Cuando hemos estado ahí, a quienes sí hemos visto, y creo que sí ellos le dan su lugar a esto, es a Radio Universidad de Guanajuato, con su programa CDLibrero. Creo que ellos sí están asistiendo, igual que nosotros lo hemos hecho ahora con tu presencia, y antes tratando de estar ahí con el programa completo, como hicimos el año pasado. Ya volveremos. Sí, pues gracias. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Pues estaremos aquí hablando de cultura, de lo que pasa en torno a la cultura, de las instituciones culturales también, a lo largo de los próximos meses, ¿no? Sí, hay que ser críticos de la cultura. Nos gusta a nosotros eso también. Bienvenida a Zona Franca, Carla Gasca, periodista. Muchas gracias, y gracias por la invitación. Muchísimas gracias a ti. Y que se integra ahora con nosotros a este segmento, y en Francamente. Yo voy a una pausa.